Dale ¡Eh! 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 ¡Mira, mira, mira! Voy a dar el fuego A ver, amigo Eso, amigo ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay, espera! Hay mucha luz A ver de acá ¡Ay, qué hermoso! ¡Está alegre! Vos quedate como estás ¡Sí! ¡Ah! ¡Vamos! 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 ¡Ah! ¡Vamos! 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 y cuando ya está abajo de la mesa es más complicado vamos a la orejita pasamos los dos minutos ya ya corta entonces